Si os queréis hacer alguna pregunta, formular alguna pregunta a cualquiera de los intervinientes. Únicamente, Rubén, si me permites, ¿podrías explicar un poco cuáles son las dificultades con las que se estáis encontrando por el volumen de merinas que manejáis, que son 1.300, ¿puede ser? 1.300. 1.300. Estáis en la zona de la uña. Sí, ahora estamos en la zona de la uña. Sí, nosotros, el primer problema que nos hemos encontrado es que los puertos, vamos a ver, aquí en Castilla y León, se acotaron unos puertos que se llaman puertos pirenaicos para que las merinas tuvieran acceso a ellos. Lo primero que nos hemos encontrado es la problemática de que los puertos no están adecuados al pastoreo con pezas, merinas o de cualquier otra raza. Los puertos se están llenando de broza, el animal vacuno, equino y todos los animales de pelo, lo que hacen es hacer que la población de pastos angustivos crezca, no disminuya. La oveja merina es un animal que somete el pasto casi a la raíz, entonces lo que hace es va abriendo espacios y a la vez va abonando. Hay que pensar que una oveja porta como unas 5.000 semillas, no solamente las semillas de pecas, sino las que lleva también en la lana. O sea, son pequeñas, no, son grandes abejas. Después el segundo problema que vemos es las infraestructuras propias de los puertos. Los puertos, hay algunos puertos que tienen unas infraestructuras muy buenas, o sea, quiero decir, estamos en el siglo XXI, y a nadie quiere vivir en ese chorro que se ve ahí, hay muy poca gente que quiera vivir, os lo puedo asegurar. Necesitan un chorro con unas condiciones mínimas, una caseta con unas condiciones mínimas, unos corrales con unas condiciones mínimas, unos mangas de manejo con unas condiciones mínimas, un camino de acceso con unas condiciones mínimas. No os parezca extraño ver un pastor un día, un sábado, tomando un marino. Yo creo que es lo deseable. Entonces, al final, no pedimos cosas de otro mundo, pedimos cosas para que la práctica sea mucho más llevadera, porque el siglo XIII ya pasó, estamos en el siglo XXI, y entonces lo único que queremos es ser personas, nada más. En grosso modo, son los problemas que vemos. Luego, problemas burocráticos, pues también hay varios. O sea, os puedo hablar de índice de elegibilidad de pastos, problemas bastante ya más serios. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro camino, lo sabe. Y la particularidad que implica la orografía, la convivencia con el lobo, con otros grandes predadores, grandes predadores. Sí, sabemos que has tenido un incidente... Sí, bueno, un pequeño incidente, pero como bien te he dicho, el incidente no es... El lobo tiene su función, y su función es depredadora. Y nosotros tenemos nuestra función, que es guardar las ovejas. Y si las dejamos sueltas, y las dejamos la mitad en el monte, pues al final pasa lo que pasa. Y incluso en ese ataque que hemos tenido, pues no ha sido nada, porque tenemos unos perros muy bien educados que llegaron a tiempo y evitaron que el desastre muera mayor. Y bueno, en líneas generales, la convivencia con el lobo... Vamos, yo puedo decir, yo me crié en una familia transhumante, mi abuelo fue transhumante, mi bisabuelo fue transhumante, y os puedo asegurar que el primer ataque de lobos que he tenido ha sido esta semana. El primero. Serán coincidencias de la vida, pero el primero. O sea, que tampoco tengo... Vamos, y ya os digo que no voy a justificar el ataque, porque bueno, a quien no le molesta perder una serie de animales. Yo creo que para eso estamos todos, o sea, para remar en el mismo sentido, o sea, hacer seguros colectivos, hacer... criar buenos bastines, y sobre todo, pues, llamar profesional del pastoreo al que lo es, no al que no lo es. Y punto, pero, que se acabó. Y para mí es así. Si no hay ninguna pregunta más... ¿Cuántos perros tienes? ¿Qué ratio de perros por ovejas tenéis? ¿Cuál es el... Y más o menos, a nivel general, bueno, en tu caso particular, y en general, lo que se utiliza por aquí arriba? Mira, yo, los perros, no tienes ningún ratio concreto. Depende mucho de la clase de animales que tengas. O sea, quiero decir, sobradamente, con una... O sea, dos perras, un perro adulto y dos cachorros aprendiendo, estamos hablando de entre 6 y 12 meses, tienes cubiertas unas 1.200 ovejas. Sí, sí, los perros están gerarquizados, o sea, están criados desde pequeños, todos saben lo que tienen que hacer y hacen lo que deben. Luego, muchas veces que vemos que regaños de mil ovejas con 20 ovejas, o sea, con 20 perros, me parece una bobada. Al final no sabes cuál es el bueno, cuál es el malo. O sea, quiero decir, ante un ataque de cualquier depredador, lo que en sí hace que el ganado esté protegido es la dispersión de perros. Pero no solo la dispersión de perros, o sea, unos marchan y otros tienen que quedar. O sea, eso va con la edad de... Lo que tienes que tener bien engranado es las edades que tienen que tener los animales. Los perros más jóvenes son más inquietos, marchan detrás del lobo. Los perros más veteranos se quedan con las ovejas. Y al final es el funcionamiento de cada día el que te va a ver cuál es tu buen equipo. Hay gente que con 5 perros están sobradamente cumplidos, hay gente que tienen que tener 7, otros tienen que tener 9, pero eso es un trabajo de no venir a la montaña y decir, voy a meter un perro. Es un trabajo de muchos meses, de mucho seguimiento y de ver cómo los animales evolucionan. Porque cada perro es diferente uno al otro. Incluso de las mismas camadas hay perros que son diferentes unos a otros. Perdón, y en este caso concreto que comentas, ¿cuál crees que ha sido el fallo, entre comillas, que ha podido haber en tu equipo de perros y vosotros? No, el equipo de perros actuó perfectamente y lo que vas a ver es que tienen mejor los lobos. El equipo solo fue humano, en el sentido de que, vamos a ver, era, no sé si esta semana, me parece, fue el miércoles o el martes, el día que llovía tantísimo. Bueno, pues nosotros tenemos una pequeña acerra hecha de cancillas, de teleras, son teleras de 2 metros, tenemos unas 50 cancillas y metemos el reban allí. Entonces, porque los animales, como llovían tantos, no estuvieran encima de las deposiciones tumbados, pues los dejamos solidos. Se dieron más de importancia, a 500 metros de donde estaba el corral había un invernal, donde los animales se meten, pues lógicamente no son tontos, se están mojando y se acordaron del invernal. Es, no sé, es como el que tiene hambre y se acorda de la hogaza de pan, pues se levanta por la noche, pues estas igual marcharon a refugiarse parte de ellas al invernal. El encargado del rebaño se levantó y trajo las ovejas, lo que pasa que parte de ellas estaban fuera del invernal y no se percató de que quedaban allí. Quedaron 100 ovejas como unos 500 metros y en una mano que ni se veía. Entonces, cuando el lobo pegó el primer ataque, mató tres animales, las otras empezaron a correr y ya es cuando llegan los perros. Bueno, yo prueba de ellos que la perra la más veterana que tengo tiene una mordida en el antebrazo porque llegó a tiempo para evitar males mayores. Bueno, son entre los perros que has dicho, el número de perros que has dicho, todos más tienes o algún carrera también, ¿no? Sí, pero bueno, los carreras los tenemos más para el manejo. Los carreras lo único que te hacen es alertar de más pájaros y más no. Porque a la hora del lobo te digo la verdad, el carrera se caga en perito. Pero el aviso inicial es más real. Sí, pero hay más tines tan ahuyentadores y que se enteran antes que incluso los carreras cuando se trata de los. Mira, yo he conocido más tines en la vida. O sea, que dices, eso es un muerto, no se mueve. El día que hay lobos es la primera que se da la vida. Es paradójico que no sea así. Están hechos con esa función y el que realmente no tiene metido la cabeza pues solo lo ve así. Bueno, si no hay más preguntas a ti. Primero, doy las gracias por la labor. Yo trabajo en el sur, en Andalucía mucho y tenemos muchas becas con los linces y las únicas que están realmente bien conservadas son donde hay trasumante. Otras están machacadas de sobrepastoreo y la trasumancia nos permite que siga habiendo conejos en muchas de esas. Y luego una anécdota que nos ha pasado allí hemos tenido un inicio que se ha especializado en la paridera pero nos avisó el pastor y lo solucionamos relativamente rápido. Pusimos un pastor eléctrico y estuvo durante una temporada recogiendo las rojas por la noche porque allí las tienen en extensivo y lo solucionamos rápido. Tenemos allí comunicación directa porque trabajan en cincras donde estamos nosotros también y nos llamaron y fueron dos casos con dos pastores distintos justo hace dos años que fue cuando bajo todo el conejo del monte y eran dos individuos muy especializados en trabajo también y seguimos para todo el conejo. Bueno, yo como ya dije antes esto no es una cuestión nueva porque muchas veces hablamos de de transformancia y pensamos que es una cosa que hemos inventado cuatro tontos que andamos por el mundo sino es una cuestión que esto data de ya de antes de antes del siglo XII pero en 1237 se fundó lo que es el honrado Consejo de la Vesta que dicen que bueno que fue la primera democracia que hubo en el mundo o la primera organización cooperativa o macrocooperativa que hubo en el mundo bueno, yo no sé si no me acuerdo estaría durmiendo todavía pero a lo que voy yo es que en el siglo XIV en el siglo XV hay datados de que de que el lobo sería los rebanos transformantes y bueno pues yo creo que cada uno tiene que hacer una regresión por ejemplo estamos hablando de zonas puertos perenaitos donde la accesibilidad por ejemplo para recoger un cadáver es vamos que no se puede recoger y nos están haciendo recoger los cadáveres o sea quiero decir que cada uno tenemos que poner de nuestra parte donde hay una recuperación de animales pues al final lo que sobra de un lado le beneficia al otro quiero decir y que los errores humanos siempre conllevan pues lo que decimos un pequeño ataque bueno pues sí otras cosas otros beneficios nos llevaremos la única manera que entiendo o sea respetando y que nos respeten es la única vía de solución que yo leo a todo esto bueno si os parece si hay más preguntas ahora vivimos un rato de de charla debate abierto a todos los participantes que de alguna manera se resume en la idea que es el objetivo fundamental del proyecto World Pan Bio que es propunar por la existencia de un mundo rural en el que existan vanaderos y pues existan lobos y el resto de las especies y nada os animo a participar gracias